Bueno y Abril, ¿qué es el mes de los niños? Es una época perfecta para resaltar algunas agrupaciones como Qubo, que son los integrantes que nos acompañan esta mañana en Arriba Bogotá. Y bueno, dejemos que sea Andrés quien nos cuente un poquito sobre esta agrupación. ¿Qué tal Andrés? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿quiénes son Qubo? Mira, Qubo es una agrupación musical compuesta, como puedes ver, con niños. Ajá. ¿Ah? Cantamos música, fusión, funk, rock, así algo muy chévere. Y están estrenando trabajo, ¿no? Claro, sí señora, es MASH, es súper mega archi chéverísimo. ¿Cómo es que es? Eso es como un trabalenguas. Súper mega archi chéverísimo, es nuestro nuevo sencillo, algo de, es un tema para los enamorados, los champiñones. ¿Cómo así los champiñones? Bueno, pues es como una mezcla de locuras, de que nos pasa a todos los niños, no sé, como de champiñones, como de cirongos, de que quedan solos, como de historias de amigos, historias de locuras, de gatos negros, de todo. Mejor dicho, SMASH es como la recopilación de tantas cosas que nos pasan a nosotros los niños y, pues, súper mega archi chéverísimo. Es como todo junto, entonces eso, eso que acompaña. Sí, en serio, ese es nuestro sencillo, SMASH. Bueno, pues muy bien, entonces nosotros, aparte de querer conocer un poquito sobre la agrupación, también los queremos ver bailar. Por eso, con Cubo los dejamos, pero ya regresamos con más información en Arriba Bogotá Express. Buenos momentos, tuve contigo, buenos momentos que no podré olvidar. Mundo momentos, tuve contigo, buenos momentos, sus brazos, de que no podré olvidar. Debe reír, debe llorar, debe partir, bajo la luz del sol, buscando un nuevo soñar. Amigos por siempre, como sea me estás aquí, y aunque vuelte vigente, quisieras la verte dí. Amigos, por siempre, como ya no estás aquí Quisiera volver a verte y empezar de cero El tiempo pasa, la vida cambia, los sueños vuelan a otro lugar Hay tanto que...